hola bienvenidos vamos a ver cómo jugar a este juego que ha hecho microsoft para su navegador Edge se puede jugar en todas las versiones en el beta en el depth y en el canadien también obviamente la versión estable que es la norma pegaré esto y lo dejaré en la descripción del vídeo para que vosotros en un solo clic podáis llegar aquí la ruleta está pulsando con el botón izquierdo vienen aquí el cómo se juega los tres modos de juego contra el tiempo o llegando todo lo lejos posible o atravesando puertas se puede jugar con las teclas w a s d aunque no lo dice aquí pero creo que se puede jugar con la flechita con la f aumentamos la velocidad y dándole aquí reiniciamos el juego podemos compartir nuestros resultados sólo en la versión canadien solo en esta versión de momento que sería copiando este enlace y enviándolo a nuestros colegas la mecánica muy sencilla el funcionamiento es muy sencillo simplemente hay que ir esquivando obstáculos tenemos tres vidas las cuales vienen desplegadas aquí cuando consigamos rayos pues le damos al f y multiplicamos nuestra velocidad pero es más difícil evitar los tablos lógicamente tenemos tres rayos pero podemos cogerlos por el camino por el agua mejor dicho a ver si me sale uno ahí los tenemos ahí he cogido uno entonces voy a dar pues no me da tiempo si le doy al f pues fíjate si voy rápido a ver lo que aguanto y despedimos ya el vídeo venga un saludo y hasta pronto